Nero, profe, cambio Bien, bien Saulo Muy bien Chuma, la marca acá abajo, por atrás Chuma, por atrás Domingo, uno con uno allá Domingo, estáis solos, andando vueltas solos Chuma Seba, Chuma, tú con ese, tú con ese Ahí, ese, no lo soltí Chuma, espéralo acá y no lo soltí Chuma Bien, vamos Conchito, madre, weón